Bueno, voy a hacer una breve presentación de Mónica porque también tiene un currículum muy interesante en toda su trayectoria de vida. Mónica es escritora, podcaster, docente mística y esotérica, artista plástica, además es astróloga kármica y maestra de meditación desde el año 2000, año en que fundó su escuela, la escuela Astroflor, que es una escuela de Antakarana, con el propósito de transmitir experiencias espirituales que activan el desarrollo y evolución de la conciencia. Y hoy Mónica nos va a brindar un taller que tiene que ver con esto mismo, con el Antakarana, la evolución de la conciencia. Así que estamos abiertos desde el corazón para escucharte a ti también cuando vos lo dispongas. Bueno, voy a compartir pantalla, si les parece, para mostrar algunas imágenes también mientras estamos charlando. Entonces, cuando hablamos de la Antakarana, muchas veces las personas conocen este símbolo Reiki como la imagen del Antakarana. Este símbolo tiene una forma femenina, una forma también masculina, pero siempre está relacionado con este cubo y el movimiento que ocurre dentro del cubo. Es un símbolo de sanación, de protección, pero en realidad el Antakarana es más que esto. Esta es la geometría, hablando de estas cuestiones geométricas, esta es como la geometría que una de las tantas geometrías que habitan en el Antakarana. Y la Antakarana, la otra forma de entenderlo, tiene relación con el enlace entre el yo inferior y el yo superior. Acá hay dos imágenes del yo inferior y del yo superior. Este es lo que se llama también el puente arcoiris, la vinculación entre estos dos yoes, el yo espiritual y el yo, hablando de arcoiris, recién justo Lili estaba con el arcoiris a full, y la refracción de la luz. Ahí está, mirá. Muy bueno, exactamente. Esta conexión entre el yo inferior y el yo superior que hace del proceso, o hace al proceso de la evolución de la conciencia. Este es un camino que nos lleva a muchas encarnaciones, y que evidentemente, si bien el yo superior siempre llama al desarrollo espiritual, como sentimos, lo que podemos decir, ese llamado del alma, esa campana que nos dice, bueno, es por acá, pero el Antakarana tiene una, esta es como una imagen un poco más compleja que la anterior, pero igualmente sigue siendo simbólica. El Antakarana en realidad es, o sea, decíamos recién el tema del puente arcoiris, el puente que nos permite que se construya a través de la experiencia de la vida, pero también gracias al ejercicio de la meditación, el Antakarana es el puente entonces entre los distintos estados de conciencia, y existe un Antakarana para cada nivel de conciencia, o sea, a medida que fuimos evolucionando desde el primer inicio, ahí, digamos, podría decir dentro de lo que es el mineral, después pasamos al universo vegetal, al animal, y finalmente estamos en este plano humano, desarrollando espiritualidad desde la lógica evolutiva de la conciencia. Ahora, existen muchos fundamentos esotéricos que también es interesante recorrer, y para mí el más sagrado tiene relación con, acá, Patanjali, cuando en este sutra habla de la cuestión del Antakarana, que es este hilo que vincula las distintas partes de lo que somos. Este sería el escrito más antiguo que hay, después está Blavatsky, obviamente que también toma la Antakarana, toda la parte esotérica ha tomado siempre la Antakarana como parte importante del desarrollo evolutivo de la conciencia. Blavatsky habla de esto, acá está lo que tiene que ver con el glosario teosófico, y las distintas posiciones dentro de la Antakarana como el órgano, que va a vincular la mente, el pensamiento, la inteligencia, el desarrollo de la identidad cósmica, yo creo, la conciencia, que es a eso a donde vamos apuntando. Después Ali Bailey, más recientemente, también habla todo el tiempo, en realidad, de la Antakarana de sus libros, y habla de esto de hacer el sendero, o sea, esta cuestión de desarrollarse espiritualmente, y ir construyendo, el proceso de la construcción de la Antakarana, que ocurre por el hecho de la experiencia de estar vivos, y de ir tomando nuestras iluminaciones en cada uno de los pasos que vamos recorriendo. Esto debe ser el camino de retorno, porque en realidad la Antakarana es donde habita el yo real, el espacio real en donde estamos, en donde existimos, y tenemos nuestro yo real. La Antakarana, entonces, es una estructura virtual que tiene algunas características que la hacen eterna, de alguna manera, y es el lugar donde, de alguna forma, habitamos, o estamos desde el principio del desarrollo de la conciencia, y vamos creciendo y desarrollándonos dentro de este receptáculo, que es un espacio prediseñado, que tiene un aspecto formativo, y que es cuántico en su desarrollo, porque está como fuera del tiempo. O sea, nosotros somos una especie de representación en este espacio-tiempo, respecto de lo que es el Antakarana en su totalidad. O sea, que en este momento hay muchas de nosotros recorriendo, a lo mejor, distintos espacios-tiempo, en primer lugar, y el trabajo evolutivo de unos y de los otros yoes, por decirlo así, integran este yo real, que es el habitante concreto de la Antakarana. Les decía antes esto de que cada reino tiene su propio Antakarana, obviamente, y que es como si fuera una plantilla, donde lo que tenemos es una capacidad de recorrer distintos espacios, a medida que vamos sumando energía-conciencia en cada uno de esos niveles. Tiene una estructura ya prediseñada, y aparte tiene como una suerte de normativa interna, o sea, cada vez que vamos evolucionando, y en las distintas iniciaciones espirituales que vamos recibiendo, vamos teniendo acceso a distintos espacios dentro del Antakarana. O sea que la estructura de la Antakarana es una estructura que tiene, como estamos viendo, estos seis cuerpos que se desarrollan progresivamente de adentro hacia afuera, y que mantiene, o que va desarrollando en su camino, distintas energías y distintos estados de conciencia, cada uno de los puntos dentro de la Antakarana, es un ambiente a recorrer, y tardamos, como les decía, bastantes encarnaciones en hacerlo. Cada uno de los cuerpos, así es la representación, digamos, esto es lo mismo, lo que pasa es que acá tiene más sentido desde el lado, para relacionarlo con el campo áurico, que no es lo mismo que la Antakarana, aunque está relacionado porque es en realidad cierto espejo de la cualidad energética, el campo áurico es el vehículo intermedio, entre la biología y el Antakarana, que es la mónada, nuestro yo real, y hay cierto enlace entre estos dos niveles, que se pueden observar dentro del campo áurico, aunque no es una equivalencia, digamos, directa. Cuando lo miramos a nivel real o desplegado, el Antakarana, entonces marca o tiene, este es el Antakarana en relación también a lo astrológico, porque cada uno de las fuerzas, de los signos del zodíaco, activan determinada línea evolutiva dentro del Antakarana, y permiten, con los tránsitos, o sea, permite también, es un sistema completo, donde podemos ver la carta natal dentro del Antakarana y entender cuáles son o qué puntos dentro de esta estructura están siendo activados o explorados por el planeta que tenemos en ese lugar. O sea, este es el aspecto astrológico del asunto, y este sería el aspecto energético del asunto. Lo que pasa es que el Antakarana permite en sí misma todo tipo de equivalencias, o sea, tenemos cristales que tienen que ver con cada punto del Antakarana, tenemos las plantas que corresponden acá, los nombres de Dios, el Eliching, o sea, el tarot, todo corresponde con el... Porque cada uno de estos espacios de la conciencia, cada uno de los puntos del Antakarana, son experiencias arquetípicas que vivimos y que tenemos que aprender a encarnar, a ser, digamos, conciencia. Experiencia y conciencia. Bueno, ahora acá hay una cuestión importante, por eso también traje al taller el tema del karma, porque por más que en el Antakarana ocurren las cosas en una especie de tiempo sin tiempo, por eso explica mucho de lo que es sincrónico, las capacidades que tenemos de pronto de arreglar cosas del árbol genealógico cuando hacemos constelaciones familiares, o de trabajar con el doble cuántico, o cuando todas esas leemos los registros akallicos, cualquiera de esas cosas que estemos viendo se interpreta perfectamente dentro de la lógica del Antakarana, donde está toda la información simultánea, aunque nosotros desde nuestra personalidad actual solamente podemos tomar una parte, existe ese potencial absoluto. Ahora, claro que dentro de lo que es el trabajo de las encarnaciones en la ley de Saturno, que es sobre el tiempo lineal y no sobre el tiempo circular, entonces también dentro de la Antakarana se guardan las informaciones kármicas, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo o la creación de karma. Y esto es importante entender cómo funciona, porque podemos mejorar nuestro estado actual si tomamos en cuenta también que muchas de las cosas que nos pasan tienen relación con lo que venimos haciendo, y con las manifestaciones de los karmas anteriores, sabiendo que existe karma por lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y lo que dejamos de hacer también. O sea, todo va generando respuestas en el campo, y eso hace que dentro de la línea del tiempo suframos distintos tipos de consecuencias como parte de la manifestación anterior. Hay algunos karmas que están, digamos, por el hecho de la encarnación y por el enlace que tenemos naturalmente con nuestro grupo de pertenencia, hay ciertas líneas kármicas que hay que hacer trabajo colectivo para moverlas, pero hay algunas que, lógicamente, la personal y la familiar son dos entramados muy cercanos de los cuales podemos hacernos cargo, y ahí entonces el karma abre muchas expectativas y muchas posibilidades de mejora. Primero sabiendo que podemos frenar parte de la manifestación kármica cuando tenemos buenas obras, pero también con el ejercicio de los pensamientos o la generación de pensamientos positivos que nos permitan cambiar las vibraciones desde el plano más esotérico que hay o más mágico que hay que tiene que ver con lo que pasa en el plano de la mente. Entendiendo que desde el plano de la mente desciende o descenderá naturalmente pasando por las emociones y otra vez llegando al mundo físico, siempre los pensamientos son los creadores dentro del plano de la tierra. Si volvemos para atrás en lo que es el plano de la antakarana, el primer cuerpo es el plano físico. Este es el plano físico, el plano emocional y el plano mental es este cuerpo amarillo. Entonces, desde ese lugar se activa todo lo que tiene relación con los tres cuerpos de tierra, los tres cuerpos más mundanos, si se quiere. Y ya después los otros tres estamos hablando de cuerpos de iniciados, de adeptos y de los magos. El cuerpo verde, que es un cuerpo que tiene que ver mucho con la parte más esotérica. Seguramente todos los que están participando en este festival global de la transformación de la conciencia, están trabajando desde este cuarto cuerpo para adelante, porque ahí está como la cuestión de la intención de la evolución espiritual a nivel global. Pero, volviendo al karma, entonces este cuerpo amarillo tiene mucha incidencia, porque esto es como si fuera... Cuando miramos el antakarana, en su despliegue, cada uno de los cuerpos contiene a todos los otros. Es como si fuera una cebolla y en ese contener a todos los otros, inevitablemente, la mente contiene la materia. O sea, hay una influencia tremenda en el ejercicio del pensamiento y cómo eso llega a transformarse en materia en este primer entramado. Así que, este tema del karma, viendo que hay cosas que ya están en actividad y que están así, solamente podemos vivirlas o tratar de frenarlas, empezar a trabajar primero en el plano de la mente, tratando de tener... O sea, observando los pensamientos. Después, eso va a generar mejoras naturales en lo que sería el ambiente emocional. Y otra de las maneras, claramente está relacionada con la acción. O sea, hacer acción, hacer karma yoga, ayudar a otros para frenar el resultado kármico cuando ese resultado kármico está haciendo, digamos, mucho dolor o... digamos, oración, meditación, acción en cuanto al entorno para... sincera, sincera acción. Y buenos pensamientos, creo que es como la manera de mejorar el estado actual para poder acceder a otro estado de conciencia. Dentro de la información de la otra cara... Perdón, perdón, Mónica. Perdón que te corte un minutito. Nos están mandando información de que ya en cinco minutitos tenemos que irnos todos al track uno porque está por terminarse el festival. De todas formas, lo que quede pendiente, vamos a ver dónde lo podemos ubicar. ¿Sí? Sí, sí. A vos te faltaban como unos diez minutos más o menos, ¿no? No hay problema. Feliz de compartir hasta acá y igual me pueden encontrar. Mañana en alguna ponencia o en algo vemos cómo lo terminamos de cerrar. ¿Te parece? Perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disculpa la forma, pero bueno, es lo que nos están pidiendo. Lo que sí vamos a pedirles a todas que si quieren pasemos todas a la sala uno para ya en unos minutitos dar el cierre que Miriam también me acaba de mandar por celular. Así que bienvenidas a todas, seguimos con esto, ya vamos terminando en este festival mundial de la transformación de la conciencia. Tu tema, Mónica, es apasionante. Yo que me he dedicado a yoga, a yurveda y estas, escuchar esto es un placer. Pero bueno, le vamos a dar un cierre y mañana estás invitada. Gracias a todas. Nos vemos en el otro. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.